Muy buenas, héroes y heroínas. Estamos en unos vídeos de Overwatch. Hoy, la verdad es que no esperaba grabar. De hecho, os puse por comunidad un comentario, ¿no? En plan, voy a estar esperando el ordenador, tendré que configurarlo, etcétera, etcétera. Pues resulta básicamente que ha habido un problema con mi pedido y no va a llegar, no llegó ayer como yo esperaba, sino que tardará seguramente un par de días. Espero que no más de un par de días. Entonces, hoy no esperaba grabar. Y hoy es mi cumpleaños y como yo sabía que me iba a llegar, o pensaba que me iba a llegar ayer y que no iba a poder realmente hacer nada porque tenía que configurar mi nuevo ordenador, pues yo no he preparado nada especial para hoy, el día de mi cumpleaños. Así que, yo qué sé, no me gustaba tampoco la idea de dejaros sin vídeo, ojo. Entonces, se me ha ocurrido que, es que no he tenido ni tiempo de pensar, digo, pues voy a jugar con Mercy porque hace un montón que no la juego. Bueno, yo básicamente estoy jugando Mercy por mi cumpleaños, porque aunque ya no la juegue tanto, apenas la juego. O sea, nada, rechazo completamente jugarla porque me da vergüenza tener tantas horas con ella y ya no querés tocarla ni con un palo. Pero, básicamente se juntaron, para que yo dejase de jugar Mercy y así nuevamente se juntaron varias cosas. Para empezar, que sentí interés en perfeccionar mi estilo de juego con otro héroe, porque no me gustaba ser... A ver, no era UTP, nunca he sido UTP, pero no me molaba el solo defenderme muy bien con un héroe, sin más. Y luego, en ese mismo periodo de tiempo, que yo quería perfeccionar a otro héroe... Apareció el bug de Mercy, ¿vale? Apareció el bug del puñetero Super Jump, el cual me tiene hasta los cojones de tanto leerlo en los comentarios. De los vídeos que juego Mercy, por eso, pues, es otro de los motivos por los que no he subido ningún vídeo con Mercy. No os lo toméis a mal, no es culpa vuestra, ¿vale? En absoluto. Yo sé que lo hacéis en plan... Oye, pues si no sabes esto, no sé qué, es muy útil y tal. Yo comenté también que a lo mejor le iba a echar un vistazo. Buen pic. Yo me encargaré de curarte. Madre mía. Ven aquí, bolo. Cuidado. Te tengo. Oh, shit. Dale. No. Hanzo. Hanzo. Te tengo. Vale, pues aparte de eso... ¿Qué estaba diciendo yo? No. ¿Y ahora cómo resucito yo? ¿Yo no puedo resucitar aquí? Pfff. ¡Ah! ¡Ah! ¡Saldáil! Oh, shit, he volado para donde no quería volar. Pues aparte de eso, básicamente se juntó mi interés y mi diversión con otro héroe, con el bug ese. Y era como, tío, ¿en serio a esta altura del cotarro? ¿Me tengo que poner a practicar un bug? Es que me parecía absurdo, ¿sabéis? Me parecía absolutamente absurdo y me negaba a hacerlo. Y entonces digo, pues bueno, pues si de verdad están absolutamente necesarios a esta altura un puñetero bug... Oh, estupendo. Un puñetero bug, pues dejo de jugar Mercy. Porque no quiero estar, yo qué sé, lo que me cueste aprender a hacer la mierda esa. Que solo me sirve... Oh, qué bueno, mi equipo. Que solo me sirve para jugar Mercy, ¿no? En fin, que no quería. Y digo, pues no juego más Mercy, básicamente. El caso es que luego en esa misma época encontré a un streamer... Que era un OTP Mercy GM. Y ese chaval, aparte de que era buenísimo con Mercy, no usaba el Super Jam. Y yo le pregunté en plan, ¿no lo utiliza? Y él me dijo, no, porque no es necesario. Básicamente, esa fue su respuesta en inglés, ¿sabéis? Que no tenía ningún interés en aprenderlo. Y que no era necesario. Para... Para jugarlo. Vaya, hombre. Estoy aquí muriendo mientras hablo. Y la prueba de ello era el mismo. Que era OTP Mercy. OTP significa que no juega otra cosa. OTP Mercy GM que no utilizaba el Super Jam. Y jugaba súper bien, la verdad. Es que yo estaba impresionada. Entonces, eso también... Pues digo, ay, pues mira, pues... Oh, shit. Oh, shit. No, tío, que no quiero morir. Gracias. Estoy harta de morir. Pues eso me alegró en cierto modo. Porque digo, pues... Porque muchos me habíais dicho en plan en comentarios... Es que ahora hacer el Super Jump... Es la diferencia entre una buena y una mala Mercy. Pues aquí hay un GM que os está diciendo que no, básicamente. Y me alegra porque había muchos que también me habíais comentado... Bueno, porque os gustaba jugar en Mercy y tal. Y que pensabais que no ibas a ser... Buena en Mercy... Por el hecho de que no sabíais... No sabíais hacer el Super Jump. Pa' que veáis que no es cierto. No es cierto. No tenéis que hacer el puñetero Super Jump de los cojones. Que es un puto bug asqueroso. Oh, shit, que viene a Bob. ¿Se ha caído? No, se ha zoneado solo. Te tengo. Pues eso. Vale, no hay Mercy. Pues que no tenéis que aprender a hacer un puñetero bug de los cojones... Para jugar bien Mercy. Que Mercy sigue siendo... Reflejo, game sensei... Y tener mucha visión. Así que... Aunque a mí eso me tranquiliza en plan... Pues bueno, pues puedo seguir jugando Mercy de vez en cuando si me apetece. Espero que para vosotros animéis a seguir jugando Mercy sin tener que hacer el Super Jump. Es que pensadlo. Sigue siendo un bug, ¿vale? Sigue siendo un bug complicado de realizar. Que bueno, que una vez que lo aprendes... Según comentarios de gente, ¿vale? Yo no lo sé. Supuestamente una vez que lo aprendes... Te sale casi siempre. Pero claro, tienes que aprender. Tienes que practicar. Tienes que estar muchísimo tiempo haciéndolo. Para que te salga. Oh, shit. ¡Ah! ¡Icarus! Vale, bueno. Digo buena. He perdido el hilo de lo que estaba diciendo. Vale, sigue eso. Que es un bug... Que encima tienes que practicar un montonazo para que te salga fluidamente y no throwes sin querer tú solo y te suicides. Que a veces es un throw de por sí porque si hay Widow o de más buena, pues te comes a un mojón. Sino que además estaría bastante feo que para dominar bien un personaje tuvieras que usar un bug. Es que me parecería muy muy feo. Porque lo que yo pensé cuando vi lo complicado que era de hacer, la gente que no sabe, y que hay mucha gente que no es capaz de hacerlo, que lo ha dicho a lo mejor que son de consola y demás, que no pueden hacerlo. Estaría feo que para dominar un personaje tuvieras que dominar un bug. Es que me parece muy feo. Que sí que es cierto que empezó como un bug y que luego lo han dejado. Pero sigue siendo un bug. Muy complicado. Entonces, lo que yo vería bien es que al Super Jam de Mercy lo hicieran como una pasiva de Batiste. O sea, sería lo mejor. O bien, desde mi punto de vista, ojo. O bien lo quitan. O si fuera realmente necesario, ¿vale? Estoy hablando hipotéticamente. Si fuera realmente necesario para ser bueno con Mercy el Super Jump. O bien que lo quiten. O bien que lo conviertan en una pasiva. Pero como no es necesario, aunque todos creáis o mucha gente creáis que sí, pues da igual. Si no lo dominas, bien. Y si lo dominas, pues también mejor. A mí personalmente me gusta más el salto horizontal. Me parece mucho más útil que el vertical. Pero bueno, ya hay cada uno que juegue. Como le salga de las santas pelotas. Esto también os lo digo por si alguna vez juego Mercy. Que dejéis ya el temita. En serio. Yo sé que lo hacéis por mí. En plan... Porque sabéis que era Mike Mercy y tal. Y bueno, a ver. Aunque ya no sea Mike Mercy como tal. O TP Mercy o llamadlo como dé la puñetera gana. Sigue siendo un héroe que es especial para mí, ¿no? Realmente fueron mi inicio, ¿no? Pero guachi y tal. Sé que lo decís de buena fe y demás. Pero en serio, dejadlo. O sea, respetad que no quiero hacer el super jump. No me interesa hacer el super jump. Y el hecho de que no es necesario hacer el super jump. Para... Para poder jugar bien Mercy. Y eso espero pues... Que a todos los que estabais preocupados de no ser buena Mercy. Por no poder hacer un bug. Pues que estéis tranquilos. Y ya está. Y hasta aquí la Jinsei charla del día de su cumpleaños. Es que prometí que iba a hablar de esto, tío. Y al final no lo hablé. ¿Por qué le tengo que dar fuerza a esta? Eh, no ha cuidado los top. No, se ha bajado. En cuanto ha visto a esta enfrente, ha dicho mejor no. Y esta partida va a terminar rápido. Si no se hubiera caído el cadáver... Podemos tener... No puedo resucitar ahí. Bueno. Ha sido divertido, la verdad. Y ahora me pongo a moina y me quedo puto sola, ¿sabes? Porque mirad lo que tienen ellos. Tienen dos tanques y nosotros no tenemos nada. Joder, chaval. Que viene el Genji Pro. Que utiliza el ataque melee y el da. Muy fuerte. Vaya, la han deshacitado. Joder, chaval. Y luego tanto sufrir... Míralo. Luego tanto sufrir por tu equipo. Para que no te des ni un triste endorsement, ¿sabes? Estoy curando tan fuerte como puedo. Pronto estarás como nuevo. Hay un Sigma, ¿eh? Fuera. 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 Sick Bob. ¿Dónde está Bob? ¿Y por qué ha muerto esa? Nadie puede acabar a mi lado. Los ojos lo ven todo. ¿Qué tal? Hola. La batalla continúa. Menos más que han activado la última. Cuidado, cuidado con eso. Viene a por mí. Buena. Oh, Dios mío. No tengo un... Digo, no te corres. Venga, Guido. ¡Ah! Que la Guido de un enemigo está enfrente. Me cago en la puta. Me he chocado con la Mercy. Oh, shit. ¡Ay, Dios! Oh, shit, que está ahí. Venga, ya por ella. Madre mía. Se ha ido corriendo rápidamente. Buena. Oye, al menos tenemos una bola. Gracias, bola. Es mejor que nada. Ten cuidado, Mei. Que antes ha pasado lo mismo. Cuñetero Genji, tío. Tengo... La Guido está arriba. Detecto rastros del enemigo. Eso, todo por el Genji. Yo también quiero matarlo. Mientras tanto la gente muriendo por ahí. La habilidad definitiva se está cargando. Pronto estarás como nueva. Gracias. Ahora deberías estar en un pico de rendimiento. Oh, shit. Eso está cerca, eh. Necesito salar. Rafael. Se llama como unos bombones que le gustan a mi madre, tío. Esa... Esta muere a menudo, eh. Necesitas un médico. Oh, shit. Oh, shit. Dios mío, le estoy dando con todo el chorrazo, eh. Vale. Voy para allá, voy para allá. ¿Dónde está el Genji? ¿Cómo ha muerto la Guido? No puedo estar a totes. Tienes buen gusto. Franco tiradora y detectada. Campo de vidas. Desplegar. No, golo. Ven aquí, que te matan. Al menos he agradecido, tío. Estoy aquí. Vigílame. No, no tengo red. No puedo resucitar. No, 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 no. Ahí hay una moída, tío. Ah, no, mira, la está ahí. No, bola. Venga, venga. Muy buena, joder. La Guido disparándome. No, thank you. Pues muy buena, ¿no? Bueno, espérate que todavía no... Te tengo, te tengo Pues muy buena A pesar de que hemos empezado Regular por no tener tanque Luego alguien, amablemente, se ha cambiado Tanque, muchas gracias, amable, señor Venidos Ay, pues básicamente Me sigue divirtiendo jugando Mercy, pero... A veces es más interesante y más divertido jugar Otra cosa Con lo que puedas hacer más que simplemente Curar y enchufar con el rayo Y deseas que hagan algo, porque muchas veces es un poco frustrante En plan, yo te digo en el rayo Pero tú tienes que hacer cosas Cuando a lo mejor con otro héroe Pues puedes curar y hacer otras cosas también En fin, pues eso Es mi cumpleaños Aunque ya no juegue Mercy, sigue siendo Especial para mí Al fin y al cabo, creo que fue con Mercy Llevo muchísimas horas con ella Llevo muchísimas horas con ella Me he bajado el nivel de los de atrás Llevo muchísimas horas con ella Que yo no sé cuánto jugué tanto con ella Fue el primer personaje con el que llegué de avante Así que sigue siendo especial Así que nada Dicho esto Espero poder subir a lo mejor un par de vídeos más Antes de que llegue mi nuevo ordenador Y le voy a dar las gracias a mis patrons Muchísimas gracias a Roger, a Chao, a Samarty, a Jessy, a Polina, a Shiro, a Ricardo, a Diego y a Mr. Pewi Muchísimas gracias por vuestro apoyo Y nos vemos en el próximo vídeo Dale like si te ha gustado Suscríbete si quieres ver más Compártelo que no se te olvide Y hasta otra ¡Suscríbete si te ha gustado!